Música 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 Buenos días, buenas tardes y buenas noches Iniciando el capítulo 1 hoy en esta maldita Video guía de mierda Y apenas al llegar de contar un poquito Me encuentro con Un puñazo de De repente Me denunciele de cuarentena Esta me la trago poquita Porque hay mas gente Y es todo que explota Música Perfecto. Que bien mando el perro. 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 Gracias. 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 LID. Gracias. Gracias. Se traguen todos, la Secretaria, se traguen toda la Secretaria, entonces, acá hay un momento en el ojo, la vemos, con una procesión, acá, 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 ahí se ve todo. La vacana. lo que ya... 2 a este bueno me imagino que joder ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Viste a perder 18? ¡Nieh! Fin de turno No, no me agarramos A este le falta Bueno, pegaremos Muestra Juego tuyo, Heisenberg Otra más Juego, eres buena Juego, eres buena Para Juego, eres buena 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lo exploto me matamos aquí Tomas envenenando con un tirado Así que vamos a usarla para desplazar y vamos a hacer una pelea emboscada para el ATV ok y te mueves mueve la arma recta acá pero hay dos pasos la verdad es que los atacan perfecto, menos malo no 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 genial no 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 esas emboscadas son útiles porque son puntos extra guardados perfecto, ya termina esta gente vamos a seguir epa tiene una cosita que no puede ser útil 6 no y lo todo es lo bloqueado agua, entra theta agua, entra sombalan alp nico ibena urday aqui des Un teléfonito. Ah, hay un código. Ahora que busco a la vez. Tiene una pista de campo, de campo de bancaño. Lo bueno que van a esta guarda es fuera de mía, a ver qué. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.